Rápidamente les informamos que continúa la expectativa por la posible liberación del expresidente Alberto Fujimori. El juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de ICA, Vicente Fernández Tapia, sostuvo que se está analizando el expediente y que actuará conforme a sus atribuciones. Respecto a los plazos, precisó que se cuenta con un tiempo determinado, dado que el voluminoso expediente de 990 hojas debe de ser analizado de manera exhaustiva. Por su parte, la defensa legal de Fujimori informó que acudirá en la tarde a la sede del Poder Judicial, lugar donde resguardan agentes policiales ante la posible llegada de simpatizantes del exmandatario. No puedo adelantar ninguna situación. Lo único que le pueda dar alcance es que se está analizando. El presidente se me ha puesto a conocimiento y se está analizando. Es lo que le podría decir. ¿El Tribunal Constitucional le ha derivado? El Tribunal Constitucional ha derivado a efectos de que el juzgado actúe conforme a sus atribuciones. Es decir, lo que estamos haciendo. Actuar conforme a nuestras atribuciones, es decir, revisar el expediente y emitir un procesamiento. En términos de tiempo, ¿en cuánto tiempo podría ser libre o no? No podría decirle si esa va a ser la decisión. Está en evaluación. Y la decisión ya se va a dar a conocer. Lo que se trata es de hacer un análisis exhaustivo de todo el expediente y ya se emitirá la decisión correspondiente.